Cayó uno de los acumulados más grandes del chance en Colombia. Chance Millonario entregó más de 7.115 millones de pesos. Juega Chance Millonario en todos los puntos, Supergiros o su red. Hola, soy la 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 66-37. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 22 de abril. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera. Si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con Chance Millonario. Con el ganador es el número 6, 2, 1, 6, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado. Gana el número 6, 2, 1, 6, escorpión. 62, 16 con el signo escorpión. Delegado de Colfuegos queda aprobado el resultado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.